Les presentamos a cada uno de los candidatos para que usted pueda elegir al menos malo o al mejor mentiroso. ¿Se toca la Plaza del Banco o no se toca la Plaza del Banco? No, hombre, para tu tranquilidad no se toca la Plaza del Banco. Es que te veo muy alterado con la Plaza del Banco y... Te hago una primicia para que te guste, hombre. La Plaza del Banco, el día de la atalaya murió y murió. La Plaza del Banco, el día de la atalaya murió y murió. Esto se queda grabado, ¿eh? Hombre, gracias a Dios. Esto se queda grabado. Gracias a Dios. La verdad es que estamos tremendamente preocupados por los resultados de las últimas encuestas, pero pensamos pagarle a la prensa para que se ponga de nuestro lado. Ya sabe, la gente se cree cualquier pendejada que digan los medios. Y hasta ahora estoy mostrando que lo tengo perfectamente claro. ¿El pleno decide no a la cargada oficial en la media del banco? Pues nada, no. Esto se queda grabado, ¿eh? Hombre, gracias a Dios. Esto se queda grabado. Gracias a Dios.